¡Qué gato! ¡Qué gato! Lo traspasó Una de sus espaldas Así se lo anunció La sangre me ha sentido Con sus manos Ella me vio Y una lágrima Por sus mejillas Ayer No cumplía Lo que sucede Pero ella Nunca 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 Así se lo dijo La madre De mi Señor Haga De mi Señor De mi Señor De mi Señor De mi Señor Haga Haga De mi Señor De mi Señor No cumpliría Lo que sucede Lo que sucede Lo que sucede Haga Haga Tu voluntad Tu voluntad De mi Señor De mi Señor Haga De mi Señor De mi Señor De mi Señor De mi Señor Y una vez